Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal y son bienvenidos al vlog aquí en Canadá. Estamos aquí, miren, estamos en un embarcadero súper bonito. Este embarcadero es nada más para los locales. Entonces ya están comenzando a sacar los barquitos porque ya mero va a empezar la nevada. Ya que empezó noviembre, ya empieza a nevar, entonces ya comienzas a sacar todos los barcos. De hecho, sacamos ahorita a caminar un poquito a la pequeña. Les voy a dar la vuelta para que la puedan ver. Bien, aquí la sacamos un ratito, un ratito a caminar a esta pequeña. Hoy le tocó su ropita no tan abrigadora porque estamos a 16 grados. Entonces la verdad es que no hace nada, nada de frío o al menos no se siente por el momento. Y vean esta vista. Ahorita bajamos para que les vaya explicando un poquito más sobre este lugar. Chicos, si ustedes se quieren venir a hospedar y que les quede cerca este lago, aquí está el hotel. Este es el hotel Ramadá, el cual está súper bonito. Es pet friendly. Y miren, ahí están. Tienen dos restaurantes y están súper, súper lindos. Y está justamente a un lado de este hermoso lago y embarcadero. Ellos tienen las saliditas como pueden ver aquí, el caminito para que ustedes puedan bajar a ver todo esto tan bonito. Justamente enfrente está aquí el estacionamiento, el cual nos funciona prácticamente para estacionar los botes. Aquí pueden ver gran variedad de botes de todos los tamaños y modelos. Miren, aquí están y cada uno tiene su lugar. El día de ayer no había tantas basecitas como estas que son para que les ayudan a traer del agua aquí a la tierra, a su lugar donde se van a guardar los botes. No había tantos. El día de ayer también nos comentaba un señor que estaba arreglando su bote que como ya va a empezar la época de nieve, entonces es necesario que en esta semana ya saquen todos los botes. Es por eso que ya se empiezan a llenar y ya vienen los dueños a sacarlos. Justamente aquí en Canadá podemos ver claramente las estaciones del año y como pueden ver seguimos en otoño y vean qué hermoso se ven los arbolitos. Y pasando el estacionamiento es justamente este el caminito que nos lleva a esta cúpula o no sé cómo le digan ustedes, pero está súper súper bonito y miren, está justamente al lado y hay unas escaleritas para que podamos llegar a los barquitos. Ahorita se los enseño y de hecho hay dos banquitas por si ustedes se quieren tomar fotos o algo así. La verdad es que está súper bonito el lugar. El día de hoy nos tocó un clima muy muy agradable. Les diré que hoy me animé a ponerme pants y está súper súper rico. Estamos a 16 grados, no lastima el sol, no quema, el frío está muy muy agradable. Les recuerdo que la época de frío empieza, perdón chicos, a partir de noviembre. Empiezan las nevadas, entonces comienza a bajar un poco más la temperatura. Pero las fechas más más frías aquí en Canadá es enero y febrero. Por si ustedes quieren sentir el frío a todo lo que da y siempre ver nevado, es enero y febrero. El lago Ontario es el menor de los cinco grandes lagos de América del Norte, con una superficie de 19.477 kilómetros cuadrados. Pertenece a Estados Unidos y a Canadá. Por la parte norte a la provincia canadiense, colinda con Ontario y al sur con la península de Niágara. Y por Estados Unidos con Nueva York. Las principales ciudades ascendentes alrededor del lago canadiense es Toronto y Kingston. En esta ocasión estamos en London y si ustedes vienen de Toronto pueden tomar el transporte go que se hace aproximadamente unas dos horas y si vienen en transporte también, o sea, en transporte en camión me refiero, también se hace más o menos unas dos horas. Pero si ustedes vienen en carro propio, se hacen aproximadamente una hora y media, ya sea que tan rápido manejen ustedes. La verdad es que está muy sencillo de llegar, es un lugar muy bonito y muy agradable. Lo que yo les recomiendo es que si pueden, vengan mejor ya sea a finales de primavera, ya que está iniciando el verano para que puedan aprovechar el calorcito y puedan disfrutar de este hermoso lago. Miren chicos, estos son los restaurantes que les digo. Este es en terraza y aquí está completamente cerrado, miren para que lo puedan ver. Y la verdad es que tienen una vista súper, súper bonita porque da justamente al lago. La verdad es que está súper, súper lindo y aquí está súper bonita. Y aquí está súper bonita. Y aquí está súper bonita. Y aquí está muy, muy cuidadito. Están aquí el pasto donde hace ratito sacamos a la pequeña a caminar y llega hasta allá. Miren chicos, esta vista tan, tan bonita. Esta es otra parte de la entrada, es del lado contrario. La que les enseñé primero es el lado donde uno puede entrar por parte del hotel y esta es la entrada libre. Entonces, miren, está de esta manera. Es donde todos entran y entran directamente al estacionamiento donde les dije que pueden guardar las embarcaciones. Aquí están, miren, aquí están los anuncios de los costos. Aquí lo pueden ver. Miren, vamos a acercarnos. Y viene de esta manera. Justamente los carritos o las bases que veíamos hace rato se las traen remolcando toda esta parte. Se dan la vuelta y de aquí ya empujan la embarcación para que ya llegue al agua y ya lo puedan poner en su lugar que les corresponde. Miren, viene de esta manera. Ese es un filtro de agua. Y si seguimos caminando hacia acá, miren, es la siguiente parte del laguito. Miren qué hermosos están. Y ahí si ven esa cosita blanca que se está moviendo. Es un cisne, chicos. Es un cisne. Miren, miren, ahí está. No me puedo acercar tanto porque este, la verdad, está bastante, bastante lodoso. Y miren, ahí está. Qué preciso. Es que el día de ayer llovió. Es lo que no les había dicho. Entonces hay unas partes medias lodositas. Y yo creo que eso ayudó a que el clima mejorara bastante. Ahí lo pueden ver. Miren, aquí todavía hay espacio para las embarcaciones. Ahí está el hermoso. Vean qué bonito está. Otra información que les quiero dar es que todo este recorrido que les estoy enseñando lo pueden hacer gratuitamente. Y está muy, muy, muy cerca del hotel que les acabo de mencionar, que es el Ramada. Está súper, súper cerquita. Y si escuchan muchísimo, muchísimo ruido, es que el hotel está al lado de carretera. Entonces es por eso que se escucha bastante, bastante el ruido. Pero hagan de cuenta que aquí donde vamos caminando, estamos como a unos cinco minutos, si ustedes caminan lento igual que yo, si no es que menos. Les voy a enseñar porque hay una embarcación ya oxidada porque está encallada. Ahorita la van a ver y también es una base. Creo que es una base. Ahorita la vemos. Les dejo aquí un poquito de la información sobre el embarcadero por si les interesa. Y también miren, aquí está la base que les mencionaba. Y hasta el fondo podemos ver el barco encallado. Le preguntamos al personal del hotel y nos comentaban que esta base y el barco lo trajeron personas particulares. Ya que el fin de esto era ser un bar y pues que fuera lo atractivo del lugar y todo. Pero al final de cuentas ya no se hizo. Que por trámites, que por cualquier cosa, ya no quisieron. Entonces, pues dejaron aquí solamente lo que ya habían traído y con el tiempo se ha hecho así. Pero nos comentaban que sí les llama muchísimo la atención a los visitantes y pues bajan a tomarse fotos. Chicos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado toda la información. Y este lugar está súper bonito. Si vienen, la verdad es que vale la pena darse una vueltita por aquí. Está muy, muy lindo. Es económico. Y chicos, espero que les haya gustado el video. Y si es así, me regalen un like. Se suscriban al canal. Y también chicos, recuerden que tenemos redes sociales como Instagram y TikTok. Se los dejo por aquí para que nos vayan a seguir. Es que nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.